Música Municiones, pa' las misiones, pa' todo el que se vira, pa' todo el que me mencione Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones La fruta de banco, la casa, el búnker, la modelito, quiere que la busque Con las mujeres puedo ser un caballero, pa'l enemigo tengo un cargador entero La corona, el cementerio, el culpable fue un misterio, el mensaje quedó claro, ahora lo toman en serio La coca está cruzando por un túnel bajo suelo, a dos decapitamos y ellos saben no es un juego Ahora me respetan, todos dicen que no hay pedo, los diablos no se queman porque somos adictos al juego Municiones, pa' las misiones, pa' todo el que se vira, pa' todo el que me mencione Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones Yo amo a mi enemigo que es el único pendejo que me piensa todo el tiempo y no tiene mi armamento Me vale madre que diga que piense que soy delincuente Yo tengo mi fierro y ante la muerte me paro de frente Siempre me la rifo aquí te damos piso frente de la gente Que el negocio es redondo, no falla cabrón, los lumberos no mienten Y a la chingada todo el que me traicionó, el karma es real, pa' eso tengo mi glo Andamos el tiro, lo blanco cruzo y en la usa de un ringo ya se lo huelio Municiones, pa' las misiones, pa' todo el que se vira, pa' todo el que me mencione Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones La página más cintura del momento, puro Zacatecas Así Sропa Sopp